Ahí va a sacar la pelota Christopher Fiermarin, no sé, yo espero un milagro nada más, porque no se ve por ningún lado el gol, la verdad, absolutamente cerrado los caminos. Está Kevin Altes para entrar en el equipo de Torque. Kevin Altes, bueno, va sacándola, Fiermarin para Torque, fuerte remate a la mitad de la cancha, pasa los tres cuartos de terreno, quitó Rak con golpe de cabeza, otro de los que ha sido, creo que bastante sólido Rak hoy, ¿no? Creo que Rak y Sarabia, ahí está la cosa, ¿no? Hoy Menose, en el segundo tiempo, mejoró bastante. En realidad, si vos me preguntás quién es... Ojo, ojo, que se viene Paravichino, gol. Se escapó Paravichino y gol. Bueno, estamos halagando el fondo, y acá se escapó Torque con la pelota a los 43 minutos. Claro, Gargano queda parado, no llega, no puede, Menose, y se la lleva a Paravichino y pegó el pie del partido. Arraca, Menose y Gargano que lo miraba al jugador, Gargano que no puede reaccionar. Por eso que no puede jugar Gargano, porque no tiene piernas, no tiene reacción. Podrá ordenar, pero no, era para que juegue Guala, como lo dije hoy, no puede jugar Gargano, no puede jugar los históricos. Poné a los pibes, Ramos, ahora aplaudí. No hay lo que aplaudir, Ramos, no hay lo que aplaudir. Es una desgracia esto. 43 minutos, Paravichino, el hombre de apellido lujoso, pone el partido 1 a 0, y bueno, lamentable, Peñarol pierde 1 a 0. Otra vez, en un lateral, ¿no? ¿No fue un lateral? Otra vez, gol de lateral nos hacen. Gol de lateral, nos llega Rack. Rack, bueno, marca mal Rack, que había hecho un buen partido, un desastre, Peñarol. Bueno, todo mal, todo mal, 1 a 0, gana Torque.